Saca la gana, baílala y sacudela, y tú verás, y tú verás. Oye! Saca la gana, baílala y sacudela, y tú verás, y tú verás. Esta es la gana, el caso de la pasión es el que ya va a encantar. ¡Sakura! ¡Sakura! ¡HHH! ¡Si, fue! ¡Ayúdo, fue! El sueldo... ¡Un Ixumello Puerto Rico! hiterón Yo no termino nada 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 Te levanté de la mesa paraoupicarme Y bailar contigo ¡Y que todo me recorda! Para mí, para mí seas un castigo Y saca la baña, la baña y la risa joderá ¡Ajo, ajo! ¡En tu barón! ¡En tu barón! Que a cantura es su atención La nieve es peor del salón Y todo se queda en el asombrado De su baila en su sabor ¡Es el castito de no! ¡Baila, amigo! ¡Ricky! ¡Baila, amigo! ¡Histeria, Puerto Rico! ¡Histeria! ¡Baila, amigo! 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 Amor y soledad que ha dotado Amor y afecto que no puede llegar Y sigue siendo amado Y se fue con mi corazón Que le correspondió por la palabra Quien le coñe esto, quien le coñe esto Quien le coñe esto me respondió Con la pena de amor Y eso se lo digo yo Que se fue con mi corazón Que le correspondió por la palabra Que fuerza por favor Y eso se fue con mi corazón Quien le coñe esto, quien le coñe esto Quien le coñe esto, quien le coñe esto Con la pena de amor Con la pena de amor Estoy muy interesado Si tanto, si tanto, si tanto te quería Y he sentido tanto calma Tu eres de la vida, tu eres de la vida Es el mal para nunca resolver Tanto mi corazón Tanto mi triste corazón Tu eres de la vida Tanto mi corazón Tu eres de la vida